Bueno, cuando quieras, contame por qué estamos acá. Bueno, hoy estamos acá reunidas, una vez más, luchando por nuestros derechos. Cuestión que no tendría que pasar, no tendríamos que estar hoy acá, entonces tendría que votar sin que haya toda esta movida, pero bueno, estamos acá para votar una vez más para que las chicas, como yo, como vos, como la señora que está mirando en la casa, no muera y podamos abortar y decidir por nuestro cuerpo, lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Estamos acá porque estamos luchando para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sean libres y eso. ¿Por qué hoy es un día histórico? Porque hoy vamos a lograr que las mujeres se dejen de morir por abortos clandestinos. Y estamos para que salga la ley de despenalización del aborto, que es precisamente algo por lo que venimos luchando. Yo, que ya tengo varias generaciones, para las que venimos luchando, digamos, un derecho de la mujer dentro de tantos otros, digamos, que es que nos permitan decidir sobre nuestro cuerpo. Estamos acá por el derecho a la mujer, que es algo que tiene que tener y que no nos pueden negar. Es algo que se viene luchando hace mucho tiempo. Así que espero que nos lo den. Estamos acá para exigir aborto legal, seguro y gratuito, para las cuerpas y cuerpos gestantes, porque somos nosotras las que decidimos cuándo dar vida o cuándo, y también si cuándo queremos ser madres o no. Y bueno, estamos acá para pelear por algo que era una pendiente para toda la sociedad de la Argentina y de las mujeres de Latinoamérica. Y bueno, hoy es nuestra oportunidad de que consigamos la legalización del aborto para que sea una decisión en la que todas podamos, como bien digo, decidir. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, y poder de una vez por todas que nuestros derechos se cumplan, ¿no? Que es algo que queda pendiente en este país. Y bueno, hoy es una gran oportunidad para que eso pueda de una vez por todas concretarse.